hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo tutor con herramientas de edición fotográfica en línea con photopea.com hoy vamos a hacer un ejercicio de creación de una fotografía o de conversión más bien de una fotografía color a blanco y negro y posteriormente vamos a regresarle el color a algunas partes de la imagen en primer lugar hemos abierto ya nuestra fotografía para ahorrar tiempo de carga y tenemos nuestra imagen acá a convertir a blanco y negro en este caso vamos a agregar o vamos a realizar el proceso de conversión a través de la aplicación de una capa blanco y negro en este caso vamos a ir al botón nueva capa de ajuste y buscamos la opción blanco y negro nuestra foto se ha convertido ya a blanco y negro y podemos hacer algunos ajustes de contrastes de colores en el caso de los de los grises si nosotros consideramos pues oportuno aplicar algunos ajustes o cambios a esta imagen vamos a regular acá nada más para efectos de visualización podemos hacer este ajuste de contrastes a partir de los colores básicos y primarios están establecidos en nuestra barra de de cambios o nuestra barra de modificación de los tonos de gris o de la escala de grises de la fotografía vamos a dejarlo por el momento con estos valores dependiendo de la imagen que estemos editando así podemos hacer algunos ajustes vamos a cerrar acá las opciones y ahora vamos a proceder a seleccionar la máscara blanco y negro que hemos colocado para poder hacer el proceso de edición y darle color a algunas partes de la imagen en este caso vamos a seleccionar la herramienta pincel y con la herramienta pincel activa verificamos que el color de la parte superior sea el color negro con el color negro activo vamos a verificar nada más el tamaño del pincel en este caso tenemos un pincel un poco pequeño vamos a agrandarlo hacer un poco más grande para avanzar un poco más rápido en el proceso de edición bien vamos a dejarlo de este de este tamaño 200 píxeles un poquito más y ahora simplemente pasamos el pincel sobre las áreas a las que queremos regresarle el color en virtud de la imagen y de las áreas que nosotros querramos corregir el color pues hacemos el proceso respectivo si tuviésemos algún proceso o algún problema de áreas que se van regresando o a las que le va regresando el color pero que por alguna razón queremos dejarlas tal como estaban es decir en tono de blanco y negro simplemente vamos a intercambiar el color del borrador en este caso vamos a dejar aquí nada más esta parte acá y podríamos pensar que querramos regresarle color a la parte de esta área en esta imagen bien ahora vamos a intercambiar los colores para que podamos restablecer los colores o el tono de gris a las áreas que se han manchado por el proceso vamos a cambiar a color blanco el color frontal y con el color blanco vamos a pasar sobre las áreas recomendablemente vamos a ampliar el área para visualizar mejor el área que vamos a retocar o a corregir en este caso vamos a tomar la lupa para ampliar sobre el área presionando la tecla alt podemos reducir si nos ha quedado muy amplia la zona tomamos de nuevo el pincel clic derecho se nos abre la pestaña para poder reducir el tamaño del del pincel y podamos hacer el retoque respectivo de forma más adecuada bien de esta forma podemos corregir en este caso repitiendo las áreas que por alguna razón pues sean manchadas en el proceso y que queremos corregir vamos a tomar la herramienta mano para podernos mover adentro de la imagen y listo tenemos ya corregida nuestra foto vamos a reducir nuevamente para visualizar mejor el área y listo tenemos ya nuestra imagen y podemos valorar si queremos darle color a otras áreas pero en principio el procedimiento básicamente es agregar la capa blanco y negro y utilizar el pincel de color negro en la parte superior para retornar el color de la capa y color blanco para borrar aquellas áreas que en el proceso se puedan manchar como parte del proceso y poder hacer pues el retoque respectivo y finalmente tener pues nuestra imagen en función de el propósito comunicativo que queramos con la misma una vez que hemos finalizado el proceso de la edición procedemos a guardar nuestro archivo de forma local vamos a exportar como podemos guardar jpg y guardamos se descarga nuestro archivo y listo tenemos ya una copia local bien eso sería básicamente el procedimiento para poderla convertir a blanco y negro con una capa blanco y negro y utilización de los pinceles o del pincel blanco y negro para hacer el proceso de retoque fotográfico en las áreas de color bien nos quedamos hasta acá en este vídeo tutor como siempre les invitamos a suscribirse a nuestro canal hasta el próximo